Es la distancia a la que impide estar contigo Quisiera abrazarte, ser algo más que amigos Es la distancia a la que impide estar contigo Quisiera abrazarte, ser algo más que amigos Quisiera ser algo más que tu amigo Pero me tocó vivir este castigo para estar como estoy Hay muchos motivos y uno de ellos es que no estoy contigo Ya no vivo, me estoy muriendo en vida Te extraño tanto, eres mi consentida Y no entiendo el porqué de la despedida Desde que te alejaste, mi vida está perdida La tristeza me acompaña y me invade Te amo tanto y eso tú lo sabes Espero que este sentimiento nunca se acabe Es algo grande que en mi pecho no cabe Ya no puedo pasar momentos a tu lado Fue el destino quien nos ha separado Y mis ojos por ti mucho han llorado Quiero tenerte cerca, ya estoy desesperado Es la distancia a la que impide estar contigo Quisiera abrazarte, ser algo más que amigos Es la distancia a la que impide estar contigo Quisiera abrazarte, ser algo más que amigos Tu pelo, tus ojos y tu perfume Esta agonía poco a poco me consume Y no se va, no es fácil que se fume Este dolor hace que otro cigarro me fume Quisiera abrazarte y la distancia lo impide Mis labios solos, tus besos pide Mi corazón está enojado, quiere que te cuide Me recuerda que nunca te olvide Siento que mi corazón se parte En serio mi niña, me muero por besarte O me conformo, aunque sea con mirarte Acercarme y poder abrazarte No sé por qué llegaste si te vas Desapareces como la estrella fugaz Si tú no estás, yo no puedo estar en paz Me enveneno solo porque no estás Es la distancia a la que impide estar contigo Quisiera abrazarte, ser algo más que amigos Es la distancia a la que impide estar contigo Quisiera abrazarte, ser algo más que amigos Es MC Dila Y el Zeto Brown Radix Produce ¡Gracias! 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 ¡Gracias!